Sin palabras Una espina de tristeza y angustia atraviesa nuestros corazones El tiempo se detuvo aquel día, que golpe tan fuerte A ciegas caminamos buscando una respuesta, una pista, una simple esperanza que nos dé el impulso para poder respirar Es deprimente ver como el silencio nos envuelve Solo nos queda apoyarnos entre los que compartimos el mismo dolor Se siente tu ausencia Y si de algo me puedo percatar, que placentero era estar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!